¿Qué tal amigos de Logical? Aquí te saluda tu amigo Luis Trillo, docente de química en Academia Logical y el día de hoy vengo a compartir contigo una preguntita que vino en el examen de agosto del año 2019 para la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema, nomenclatura inorgánica, como tú bien sabrás, uno de los temas recurrentes y súper importantes para formar parte de la tan anhelada Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a ver el aspecto de los estados de oxidación, donde si bien la pregunta puede ser muy sencilla, toma aspectos de la mano con tabla periódica y con el conocimiento y la importancia de elementos como el hidrógeno y con el oxígeno. Así que sin más preámbulo, vamos, súbete al bus de la química y veamos esta preguntita que vino en la uni en el 2019-2. Bien, amigo Logical, vamos a ver cómo solucionamos este problemita que te presenté. Como puedes ver aquí, la temática es encontrar los estados de oxidación. Pregunta que ha venido en uni, pregunta puntual. Los estados de oxidación recuerda que dependen del grupo en el cual el elemento se encuentre en la tabla periódica y por ahí algunos elementos importantes, hidrógeno y oxígeno. En ese sentido, muchachos, oxígeno vale menos 2 y como la suma de estados de oxidación para un compuesto debe de ser 0, el bario tiene que ser más 2. Acá tenemos el primer estado buscado. En el segundo caso, profe, el potasio es del grupo 1A, estado de oxidación más 1. Oxígeno vale menos 2. Si yo quiero encontrar al cromo, la suma de estados me tiene que dar 0. Por acá tengo 2. Por acá tengo menos 14. 2 menos 14. Menos 12. Para el 0 me falta 12. Como tengo 2 cromos, cada cromo tiene que valer más 6. Y ya tenemos el segundo estado de oxidación. ¿Te está gustando lo que estás viendo aquí desde tu casa? Pues, ¿qué esperas? Ven aquí, súmate a la familia de Logical e inscríbete en nuestros ciclos. Anual uni y semestral uni. Tenemos todavía vacantes disponibles. Y sé parte de la transformación en el lobo académico que va a permitir que logres ese anhelado ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Porque recuerda que aquí en Logical transformamos tu mundo. El tercero, muchachos. Hilógeno más 1, oxígeno menos 2. Empezamos a hallar las cargas de cada uno. Por culpa del hilógeno más 3. Por culpa del oxígeno menos 8. 3 menos 8, menos 5. Y como el todo nos tiene que sumar 0, el fósforo ¿cuánto valdría? Más 5. Y ahí tenemos, muchachos, los tres estados solicitados. Del barrio sería más 2. Del cromo sería más 6. Y del fósforo sería más 5. Recordando que en una sustancia neutra, la suma de los estados de oxidación tiene que darte 0. No te olvides que para que puedas lograr ello, tienes que conocer los elementos químicos donde están posicionados en la tabla periódica y recordar los principales estados, tanto del hidrógeno como del oxígeno. Y en ese sentido, una pregunta de UNI, que tranquilamente era un golazo para ingresar ese año a la universidad. ¿Y dónde lo aprendiste? Aquí en Logical que transforma tu mundo.